Agradezco mucho, nos tome la comunicación, al maestro Roberto Salinas Ramírez, presidente del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, quien difunde esta información. Maestro Roberto, gracias por tomar la comunicación. Qué gusto saludarle. Gracias por tomar la comunicación. Hola, Lili, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros muy interesados en estas cifras que a través de las redes sociales comparte Morelos Rinde Cuentas, porque es preocupante la situación. Ahora sí estamos en el primerísimo lugar a nivel nacional, pero por cuestiones deshonrosas por la Comisión de Feminicidios, Despojo y Robo a Banco. Así, pues mira, desafortunadamente, y con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, es el que recopiló y formaron de todos los estados, en Morelos podemos decir que de enero a mayo de este año estamos ocupando, desafortunadamente, y como lo mencionas en primer lugar, en feminicidio, del cual se han cometido feminicidios en estos primeros cinco meses. También estamos en primer lugar en despojo con 538 delitos y robo a institución bancaria con cinco robos, lo que nos genera que estemos en este primer lugar. Y también desafortunadamente, y con, hay que poner atención porque en segundo lugar estamos en homicidio doloso, con, también con número de homicidios, tengo de enseguida el dato de homicidios son 486 homicidios de enero a mayo, y también en segundo lugar en robo de vehículo automotor con 2048. Eso, han estado incrementándose en los últimos meses del año pasado, se ha estado incrementando, y estábamos en tercer y cuarto lugar, pero ya estamos en segundo lugar a nivel nacional y que es preocupante. Y tercer lugar, también en robo de autopartes y secuestro. Quinto lugar, en violación, robo a transporte público colectivo y robo a transportista. Entonces, pues, afortunadamente, y como mencionas, estamos en los primeros lugares, pero en delitos, algo que nos lastima muchísimo a los modelistas. Desde luego que en este top de los primeros tres lugares en cuestión delictiva en el país, pues, destacan que son delitos graves como feminicidio, homicidio doloso, en el cual Morelos está en segundo lugar, y tercer lugar en secuestro. Muy preocupante las cifras. Nos repite, por favor, ¿cuál es el número específico de secuestros en Morelos en los primeros cinco meses de este año? No, tenemos muy mala comunicación. Estamos escuchando mal al maestro Roberto Salinas Ramírez, el expresidente del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, y bueno, nos detalla esta infografía que publica la organización social, la organización civil, a propósito del comportamiento de los delitos en el país en los primeros cinco meses de este año, y que han colocado a Morelos en este desenroso top cinco de los estados con mayor índice de delitos. Morelos está en un muy desafortunado primer lugar por feminicidio, despojo y robo a instituciones bancarias. Segundo lugar en homicidio doloso, robo de vehículo, robo de autopartes y secuestro, nos coloca en el tercer lugar nacional, mientras que un quinto lugar por violación, robo a transporte colectivo y robo a transportista. Nos refería, maestro, la cifra de secuestros con los que Morelos está en el tercer puesto a nivel nacional por la comisión de estos delitos. Sí, en el caso de secuestros, se han cometido siete secuestros, de enero a mayo, y con esta cifra nos coloca en tercer lugar, por debajo de Chihuahua, que está en primer lugar, y Oaxaca en segundo lugar, después de nosotros nos sigue Tamaulipas, Colima, Estado de México y Zacatecas. Entonces, pues también, incluso en este delito, que hay que decirlo también, habíamos estado en los primeros lugares, al menos en los últimos tres años, continuamos ahora en el tercer lugar, y pues es un tema que nos lastima y nos diere mucho a los morelenses, y que lamentablemente, pues seguimos padeciendo, y pues no vemos realmente cuál sea la estrategia de seguridad, qué es lo que se está haciendo, sino todo lo contrario, vemos que el clima de inseguridad está aumentando cada día. Y este escenario es el que ha motivado a organizaciones civiles, específicamente de abogados, a pedir un juicio político. Sí, pues yo creo que el tema central es que las instituciones, y sobre todo los funcionarios, más bien solo los funcionarios, tienen que estar sometidos de forma permanente a la evaluación. Desafortunadamente, y con estas cifras, pues no hemos escuchado, no sé en cuántos años, la renuncia de ningún funcionario. Y pues otro problema, nos parece que el hecho de no dar resultados, la mejora en algún tema en particular, sí quiere decir que no está funcionando algo, pero no hay ningún funcionario público que se haga responsable, o que presente renuncias. Entonces, me parece que esos ejercicios tienen que darse, como el caso de juicio político, con elementos, con argumentos, con evaluaciones, de por qué, en qué se ha fallado, en qué se está afectando la ciudadanía. Entonces, yo creo que en estos casos deberíamos de contar también con elementos suficientes para poder debatir, analizar, y yo creo que tendríamos que llamar a la remisión de cuentas a muchos servidores públicos que no estén dando resultados. Hoy en día, pues como lo menciono, no hay sanciones, no hay renuncias, y es algo que ya se está haciendo, o que ya es costumbre, pero que debemos estar, al caso contrario, estar acostumbrados a que los funcionarios renuncian porque no están cumpliendo con los objetivos de la institución en la que están sirviendo. Gracias, maestro. Que tenga excelente tarde. Gracias por atender a esta comunicación. Con todo, y le gracias a ustedes. Buenas tardes.